Hola, soy Carmela, una estudiante de segundo. Y quiero contarles sobre un desafío de ajedrez que tuvimos con los chicos de primero y segundo. El objetivo de este torneo fue jugar, divertirnos y además aprender a competir de una manera positiva. A las dos y a las tres. Buena suerte para todos. Mejorando nuestras habilidades para tomar decisiones, atención y planificación y control de los impulsos. A través de estas partidas trabajamos también en cómo gestionar nuestras emociones, como la frustración que genera perder y la euforia de ganar. Antes del torneo, en Construcción de Ciudadanía, hablamos sobre la importancia de respetar a los demás jugadores, generando un entorno de competencia positiva. Aprendimos que competir no es solo ganar, sino también saber manejar la derrota, reconocer los logros propios y de los compañeros, y mejorar en cada jugada. Gracias a esta experiencia nos volvimos mejores jugadores, y más importante aún, mejores compañeros.